Si no tienes tabo, no vas a ir a, si no hay botella, no vas a ir a rumbear, si no tienes carro, no te vas a mirar, es una nena de la calidad. Le gusta la gente que tenga platita, si tú no tienes no te mira, le gustan los carros que en carro, si tú no tienes no hay mano, ella le gusta vacilar, ella nunca gasta en nada, le dice la nena del barrio, de la calidad. Si no tienes que ir a un carro, tú sabes que no soy una chica del barrio, y amante se te hace que te salga mi cabrón, si tú quieres ir a mí te tengo que decir y te voy a pedir que yo te dé para ti. Yo sé que le gustan los carros, si no tengo dinero, ella no va a salir de un lado, tal vez si no monto en mi carro, la llevo a moteles y le invito un trago. Si no tienes que ir a un carro, no vas a ir a rumbear, si no tienes carro, no te vas a mirar, es una nena de la calidad. Si no tengo novio, no voy a vanilar, si no hay botella, no voy a ir a rumbear, si no tienes carro, no te voy a mirar, soy una nena de alta calidad. Si no tienes que ir a un carro, no vas a ir a un carro, no vas a ir a un carro, no vas a ir a un carro. Con el otro, no tengo dos pasiones, la música y los animales. Nos presentamos nuestra nuevalla de las redes, Pjciech Pilóas y compagnia, con ei could chica battle. Y así no olvidesallad de vos abonné pour nous motiver à créer toujours plus de vidéos rien que pour vous A bientôt les petits filous Soyez sages Bisous bisous